Los hechos por los que se condenó a Romano sucedieron el 10 de agosto de 2003 en el municipio malagueño de Fongirola. Esa noche, entre las cuatro y media y las seis aproximadamente, tres mujeres sufrieron un intento de agresión sexual. Sufrieron agresiones muy parecidas. En los tres casos un hombre se echó encima de ellas, empezó a darles cuñetazos y golpes por todo el cuerpo y trató de violarlas. En los dos últimos casos una de ellas pidió auxilio y un vecino salió al balcón y dijo que iba a llamar a la policía y el hombre huyó. En el segundo de los casos también un coche se paró cerca de la mujer y el hombre salió corriendo. La que sufrió una agresión más violenta y más brutal fue la primera, que de hecho apenas recuerda nada de lo sucedido aquella noche, que sufrió estrés postraumático durante mucho tiempo y en las fotos de la policía se puede apreciar perfectamente cómo efectivamente la mujer quedó desfigurada, con la cara totalmente hinchada por todos los golpes que había sufrido. El 2 de septiembre, menos de un mes después de que se cometieran las agresiones, la policía detuvo a un holandés de 30 años, Romando Van der Dusen. Lo detuvieron porque dos de las víctimas y un atestigo le habían reconocido como el culpable de las tres agresiones sexuales.